electrónica, ahí es donde nosotros entramos nuestra juventud, nuestra camada, recordando viejos tiempos no que ahora, imagínese imagínese ahora lo que existe el twerking, el reggaetón sucio ese que, perreo sucio, perreo extremo la juventud hoy dice, ay que las músicas son bonitas es un ritmo que chivo el dembow porque fíjense que es moderno pero es movido y es sano, no es como el reggaetón y una pregunta, como se habla el reggae el reggae, el reggae, es que es reggae o reggae reggae, ah, reggae, en español reggae reggae, 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 como la reggae y por eso, reggae, como, yo miraba, vi que puse el reggae, y solo encontraba unos puros dedos es que bailan así como bien happy, así como, como el sapo aquí estamos happy bien chill ajá, cabal así como la mona, por ejemplo, ahorita podría bailar reggae y tanta hambre creo yo vaya me faltaba algo, ya no acordaba yo que me faltaba hola, hola, hola ah, sí, estaba encendido vaya entonces, después de una hora de receso espérame que me lo voy a poner bien después de una hora de receso ya todas las parejas están listas ya todos están comidos tomados y con fuerza vamos a ver, vamos a probar ¿cómo está el ánimo del público? ¿cómo está el ánimo de los jueces? ¿cómo están los ánimos del público? ¿cómo está el ánimo de los jueces? es que son enojados de los jueces ¿cómo está el ánimo de la contadora? de los jueces del DJ de las parejas como la suya ya se fue ¿cómo está el ánimo de los enfermos? mira la Francesca espérame, espérame no es nada la Nayeli espérame me estás haciendo como están llanarres ajá, cabal hazte con ella recordándote a los champos la papa es toda la escuela vaya, ahora sí, mira veba está toda mi vida despegada a cabal jajajaja jajajaja ¿cómo? esa cosa tuya Francesca esas cosas tuyas tienes como mi diente ¿cómo? se ha parado ya como la de los dos cabal, como la de la yoce vaya, entonces ahora sí déjenme decirles una cosa chicos y chicas ajá ajá vaya, tenemos siete parejas y siete ritmos ¿cierto? ¿están todos ya acá? sí vaya entonces pareja número uno ¿quiénes son? yo ¿qué ritmo les toca a ustedes? electrónica electrónica pareja número dos ¿quiénes son? Lulo y la medicina ¿qué les tocó? Bembo ¡Bembo! ¡Bembo! pareja número tres Francesca y Armandina ¿qué les tocó? rap número cuatro la Jessica con Kevin ritmo tango número cinco los gorditos country número seis los moteros los moteros reggae número siete número siete reggaetón sano reggaetón sano vaya reggae sano entonces hola hola vaya entonces yo creo que estamos listos es vos motera motera Nayeli mira el diablo ya está con la mona me la traicionan ustedes mira el diablo ya está con la mona ya traicionan ustedes así como yo ando ahorita que me tenga miedo esa niña la niña la mona no así como anda ella que te tenga miedo así como el diablo y la Nayeli son personas tranquilas no son personas ajá ajá entonces chicos y chicas hola mexicana y norma vaya entonces ahora sí estamos listos tenemos siete parejas siete ritmos que prácticamente nadie se siente cómodo con él porque por ejemplo la la Bessy y tallindo la Bessy le gusta reggaetón porque se le hubiera dicho perreo intenso que hubiera dicho usted ya es mi ritmo mi favorito pero como era sano ay porque me tocó eso imagínense a la Jocelyn le toca twerking feliz de la vida con todo le decimos a la Nayeli perreo se pone a perrear ja 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 Vaya, entonces, hey, vos, Marley, vos tenés que saber cómo se baila esto, papá. Eh, mire, el diablo está como Pancho Villa, con sus dos viejas a la orilla. Vaya, vaya, pero. Vaya. Entonces, eh, tenemos siete ritmos con los cuales prácticamente ninguna pareja se siente así como tan confortable que se diga. Eh, bueno, a aquello le tocó electrónica, papá. Yo odio eso. Sí, pero. Hielo juvenil. Ajá, es algo juvenil. Deseamos eso. Lo bueno es que también, digamos, es sano, pues, porque. Sí. Si lo comparamos con otros ritmos de música nuevos. Ajá. Y ahora creo que no van a asustar al bichito, que hay que poner a volar el twerk y la asustan. El bichito no decía, te lo sampa allá, te lo sampa allá. Y a mí está de ahora. Pues sí, ahora está por los oídos, te la sampa. Vaya, vamos a ver. Bien, bichitos jueces. Bien alimentados los tienen, ¿verdad? Vaya, bichitos jueces. ¿Ustedes conocen esos ritmos que le ha tocado esta gente? No, pero mi tía Yancy nos dijo que viéramos videos de qué se trataba y cómo es. Ok. ¿Usted ya está preparado entonces? Este, es un poquito malo porque es como el bichetón, pero muy diferente. No, es diferente, ajá. Entonces, ¿usted ya estuvo viendo videos de Dembo y todo eso? ¿Le gustó el ritmo del baile? La electrónica. ¿Electrónica lo vieron también? Es la más difícil. Ok. ¿Nadisa, usted sí conoce esos ritmos? Es la más difícil. ¿Dembo no? No, yo no sé. Algo así aprende, es algo sano. Es que yo no sé nada de eso. Y está bien pegado, hija. ¿No hay ni el reguetón de ahorro? El perrero. El twerk. Así, allí, ya sé, allí atrás de la cosa. Ahí sí lo conoce, dice. Ahí sí. Sí, ya sé, dice. Vaya, entonces. A lo que veo así como bien preparado. Es a la mexicana con pululo. Al gordito y a la gordita. Al jindo y a la yinda. A la niagiri y el diablo. A la francesca y Armando. A la jocelyn con Henry. La jocelyn con Henry. Y la jocelyn con Henry. Y la jocelyn con Henry. O sea, prácticamente los veo listos y preparados a todos. Tengo tres libras más. Todos estamos listos y preparados a la jocelyn. ¿Qué pasa? Ya me pegó. Ya me pegó. Ay, no. Oye, estás como Kevin. ¿Cómo? Choca. Entonces, Johanna Contadora tiene el orden de las parejas. Tiene el ritmo. Tiene el orden. Tiene ya todo. ¿Lista para comenzar? Vaya. Jueces. 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 Pongan atención. Debe estar jugando. Tómense de su trabajo, niño. Vaya. Entonces. Ustedes, jueces. Se van a divertir en esta ronda. Porque aquí van a ver pasos inventados como no tienen idea. Así que. En esta ronda. Lo que ustedes van a calificar es. El vestuario. Si es adecuado al ritmo que les tocó. Segundo. ¿Qué tanto saben improvisar? Y. Tercero. ¿Qué tanto los hacen reír a ustedes? Ya no ganó la brancía. Así es de que. Pónganse buzo a calificar esos puntos. ¿Qué tanto los hace reír? ¿Qué tanto saben improvisar con la música que les tocó? ¿Y qué tan vienen adecuados al ritmo que les tocó? Así es que. Si ustedes están listos, juecesitos. Pase por favor la primera pareja. Eso es. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver. Vamos, 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 chicos. Jocelyn y Henry. A ustedes les tocó electrónica. Henry, ¿ha bailado electrónica alguna vez? Sí, solo saltaron. Solo saltaron. ¿Quién no bailes? Yo no bailes. Tocando el cielo. Tan, 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 tan. Tocando el suelo. Sí. Vaya. Entonces, ¿ya escucharon lo que los jueces van a calificar? Tienen que hacerlos reír a ellos. Hacernos reír a nosotros el público. Hacer reír a las otras parejas. Y, por supuesto, lo que no puede faltar, hacer reír a los suscriptores. Y ahora sí. Así que, ya saben. No soy fácil para que me dan reír. Sí, también yo.